Gracias, presidente. También sumarme, como no podía ser de otro modo, a los agradecimientos al representante de Canae, que creo que ha hecho una intervención profunda, una intervención con muchos datos que tendremos que estudiar y que, sin duda, da buena cuenta del conocimiento que tiene este representante de la situación educativa en España. Yo quería empezar con una reflexión, una reflexión al hilo de cómo usted terminaba su intervención. Decía que teníamos que plantearnos un pacto de mínimos en esta comisión. Yo creo que la situación de la educación en España es lo suficientemente grave por la erosión que ha supuesto la crisis, los recortes presupuestarios, para no plantearnos ese pacto de mínimos. Quiero decir, con esto, que para nuestro grupo este pacto social y político por la educación tiene que ser, sobre todo, un pacto social y político por la educación pública y que hay que evaluar ese sistema público, un sistema público que, como ayer se apuntaba con varios representantes, está sufriendo una erosión y está retrocediendo respecto a la red privada concertada. Este asunto nos parece capital de cara a recuperar ese sistema educativo en nuestro país. Y yo le quería empezar preguntando cómo valora, desde el plano de vista de los estudiantes, cómo han sido estos años de recortes. ¿Qué efectos ha tenido en las aulas el despido, ya sea vía no renovación de contratos o vía jubilación, de esos 23.000 o 32.000 profesores menos en las escuelas públicas, según los informes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio medio para un estudiante de la educación pública completar esos estudios? Hablamos muchas veces de educación gratuita, pero sabemos que hay toda una serie de cuestiones, como son los comedores, los libros de texto, que hay muchas familias que lo pasan mal para poder sacarlo adelante. Volvemos a debatir de educación y volvemos a debatir de calidad. Esto siempre es un extraño debate en el que se ve que cada parte tiene una concepción de lo que significa cada uno de los términos. Pero, ¿cuáles podrían ser los principios, de cara a lo que plantea su sindicato, que podríamos entender por una educación de calidad? En cuanto al currículum, nos gustaría que hiciera una valoración de los itinerarios y de la desaparición de los contenidos más apegados a las humanidades, al arte. Y, desde su experiencia cercana con estudiantes, nos gustaría que nos dijera cómo cree que afecta tener que tomar decisiones acerca de los itinerarios con 14 o 15 años. ¿Qué supone eso para un estudiante? En su página web, estuvimos viéndola ayer, y señalaban, hacían mucho hincapié en la promoción de la igualdad de género en la educación pública, que para nosotros tiene que ser también un aspecto fundamental a favor de la promoción de la igualdad de género y en contra de la violencia machista. Y en esa página web leíamos que había que trabajar en las aulas, tanto en asignaturas como en actividades complementarias, jornadas y proyectos específicos en los centros, para deconstruir prejuicios y roles y aprender a identificar los comportamientos sexistas y machistas y las distintas manifestaciones de violencia de género en la familia. La pregunta que le quería plantear es cómo cree que afecta la segregación por sexos en la educación, en los valores de igualdad y de socialización conjunta, y se cree que esta segregación por sexos debe ser terminantemente prohibida en un nuevo pacto educativo. En cuanto a la participación de los estudiantes en el sistema educativo, queríamos preguntarle si la considera suficiente y si debería estar mejor regulada o regulada directamente en una ley educativa, y cuál cree que debería ser el peso de los estudiantes en la toma de decisiones y mediante qué mecanismos. Por último, el tema de las becas. Una disminución en estos cuatro años de crisis, de recortes, algunos lo llamaríamos de estafa, de más de 500.000 personas que han perdido el derecho a becas desde el curso 2011-2012. ¿Cómo debería hacer frente una nueva ley educativa a estos recortes? ¿Debería una ley educativa ir acompañada de una memoria económica? ¿Y cómo considera su sindicato, Canae, que debería ser el sistema de becas? Muchas gracias.